Galilea Montijo Esta vez es momento de hablar sobre un chisme que busca desprestigiar su imagen. Fuentes cercanas aseguran que, con el ingreso de la productora Magda Rodríguez a la emisión matutina, se creó la hipótesis de que las presentadoras Galilea Montijo y Andrea Legarreta estarían próximas a salir, sin embargo, eso no ocurrió y los detractores se decepcionaron. Con lo que no contaban los haters era que el carisma y talento de Galilea Montijo y Andrea Legarreta hicieron que Magda Rodríguez guardara un fragmento de ellas en su corazón, por lo que hasta se rumoró que ya son las consentidas en hoy. Algunos portales de noticias como Un1on explicaron de nueva cuenta que Galilea Montijo y Andrea Legarreta adquirieron más poder hasta el punto de recibir críticas por ser las causantes de la salida de algunos famosos, dejando a los fans con la boca abierta. En internet se atribuyó la salida de Fernando del Solari Rosa Concha a Galilea Montijo y Andrea Legarreta, pero las estrellas desmintieron la información al instante. Alfredo Guirini fue otro de los famosos que terminaron involucrados con Galilea Montijo y Andrea Legarreta. Sin embargo, la postura de su retiro nada tenía que ver con las conductoras estelares de hoy. Lo cierto es que no hay información verídica que compruebe que Galilea Montijo o su compañera estén detrás de la salida de las personalidades, por lo que sus agradables imágenes seguirán intactas en el programa hoy. Fotografía Twitter con información de la opinión, Un1on y 24 horas anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments